Si usted que está siguiendo este campeonato y partido partido con nosotros ya tiene sus favoritos, en esa lista agrega el Corinthians y este resumen le va a decir por qué. Acá vemos el primer gol, la muy buena jugada del lateral izquierdo Denner, que espera al defensa que salga de su sitio para dejar libre a Michael, le cede el pase por entre las piernas. Ahora Michael hace algo perfecto, que con un control ya se pone en posición exacta para poder definir. 1-0 ganaba el Corinthians, que llegaría después extra, Natal que entra, ve el desmarque de Paulinho y sigue la jugada, no se queda parado, sigue la jugada y lo termina buscando la pelota, premiándolo por haber continuado con la jugada. Otra mención honrosa también a Michael, ¿no? Acá vemos el desmarque que tira Paulinho en dirección al gol, saca el centro en primera, Michael le gana la posición al defensa, controla, le cede la pelota Natal para el segundo gol del Corinthians. Decía que el palo del junior que mereció, me parece, tal vez un gol, ¿no? Llegó muchas veces, falló en la definición, finalmente el triunfo es justo, pudo haber más goles en el partido, un partido interesante, un partido vibrante.